¡Ajá! Lo siento, Pel. Van a subastar pedacito de cielo. ¿Es Alameda Slim? Un rancho más y todo este dichoso territorio será millo. Afortunadamente... ¡Ya lo tengo! Tienen un plan. ¡Cogeremos a ese Alameda Slim y usaremos el dinero de la recompensa para salvar la granja! ¿Qué es esto, el Museo de Cero? Oye, ¿a dónde crees que vas? Los héroes están aquí. ¿Quieres pelea? ¡Pues peleemos! ¡A las colinas! Walt Disney Pictures presenta... ¡Este pueblo mola! Le habrá dado clases de estupidez ese búfalo. Rico. Las chicas... Y la carne ni probarla. Es por cortesía profesional. Y Alameda Slim. Creo que estas vacas vienen a por mí. ¡Bien vaquera! Es una historia llena de coraje. Son estofado. Trabajo en equipo. Las recompensas bobinas, lo que faltaba. Y aventuras a toda leche. Sí, son de verdad. Deja de mirarlas. Disney presenta Zafarrancho en el rancho. Deja de la ciudad. ¡A la bomba! ¿Qué haces aquí?